Roby por abajo y cortito para Kennedy, buscará el perfil para la zurda Kennedy Se marca el camino a Quinn, Kennedy le pegó al arco, golazo Golazo de la República de Irlanda A los 24 minutos, Kennedy, un zurdazo de otro planeta Ahora Yugoslavia cae ante la República de Irlanda 2 a 1 por el golazo de este hombre, el número 11, Kennedy Tremendo el zurdazo de Kennedy Quedó bien en claro que zurdo, ¿no? Ahí encara, con pierna derecha Observa quién le va a tirar el pelotazo Mira, mira, se decide sacar el pelotazo impresionante Ronda de cerveza negra para todos Paga Kennedy en cualquier pub de Dublín